Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo vídeo que espero que apoyéis con vuestro like y sobre todo uniros al grupo de Telegram, descargaros Telegram, le dais al click que tenéis aquí en la descripción y estaréis dentro del grupo especial de DJPritoNieta.com donde os enteraréis cuando hacemos directo todos los sorteos que hagamos, cuando subo un artículo en la página web y te vas a enterar de primerísima mano todo eso y mucho más, ya somos 400, a ver que lo compruebe ahora mismo, 414 miembros ahora mismo, en el momento que estoy grabando este vídeo así que recordadlo, uniros, recordad que este vídeo está patrocinado por G2A, que tenéis el link para comprar aquí en la descripción así que si queréis pillaros alguna tarjetita de Play, de Xbox, de Nintendo, es lo mejor que podéis hacer y vamos a comentar, este vídeo no estará editado por varias razones, he empezado ya el formateo del PC lógicamente estoy subiendo este vídeo con el otro ordenador, he empezado el formateo del PC y se van a venir cositas nuevas, cositas que van a cambiarlo todo empezando por ese podcast que quiero hacer, que creo que muchos me lo habéis pedido y sobre todo una reestructuración del canal para impulsarlo un poco más y que sea más atractivo y a vosotros cogiendo todas las opiniones de vosotros, tanto las buenas como las malas sobre todo las críticas constructivas y vamos a hacer un mejor canal, pues bueno, para intentar, pues bueno, pasarlo bien básicamente ya sabéis que lo importante, lo verdaderamente importante es la página web donde yo realmente soy yo, disfruto e informo al momento porque YouTube ya no te permite hacer esto, ¿no? pero seguiremos haciendo un programa de videojuegos seguiremos haciendo cositas aquí en el canal de YouTube para que nunca estéis, pues bueno, desinformados lo primero que tenéis que saber, atentos todos, ¿no? porque, pues bueno, hay un ascenso importante, ¿no? dentro de Xbox Aaron Greenberg ha ascendido a vicepresidente de la división de marketing de videojuegos y esto es importante porque Aaron Greenberg ha recibido Aaron Greenberg era una persona, es una persona importante dentro de Xbox y ahora lo es más, ¿no? el que era jefe de marketing, ahora es vicepresidente de la división de marketing de Microsoft Gaming ha recibido un ascenso donde ahora aparece en el papel de vicepresidente, ¿no? mientras que anteriormente ocupaba el papel de director general de marketing de videojuegos de Xbox Greenberg también confirmó el nuevo papel en Twitter como podéis ver en el primer enlace en la descripción así que os ruego mogollón y os lo pido de corazón que vayáis a la página web y apoyéis todos los enlaces de la descripción como ya sabéis, Aaron Greenberg es una persona que lleva mucho tiempo vinculado al sector del marketing en Xbox y su presencia en los medios de comunicación ha ido aumentando con el paso de los años, ¿no? sobre todo en esta última época, ¿no? y tras ocho años en el puesto de director general Greenberg se incorpora así al equipo directivo de Microsoft Gaming con el cargo de vicepresidente, ¿no? dentro de esta reorganización general llevada a cabo por la compañía de Redmond en los últimos meses que también ha visto como Phil Spencer se convertía en el director general de la recién creada división Microsoft Gaming, ¿no? y no está claro en qué cambia exactamente su papel en el plano laboral, ¿no? pero imagino que seguirá estando especialmente presente en la función de promoción de los productos de Xbox como especialista en marketing que es, ¿no? así que esto es importante segunda cosa importante en el segundo enlace en la descripción podéis ver el anuncio se anuncia un Nintendo Direct para mañana 13 de septiembre 4 de la tarde hora española 7 a MPT pues bueno, Nintendo dice y asegura que la presentación durará aproximadamente 40 minutos y se centrará principalmente en los juegos de Switch que se lanzarán este invierno, ¿no? Nintendo acabó saltándose su habitual presentación del Direct de junio de 2022, como ya sabemos pero parece que su presentación anual de septiembre seguirá adelante como siempre esta mañana se había filtrado lo había dicho en la página web y ahora se ha confirmado, ¿no? las últimas, como ya os he dicho, ¿no? a través de Twitter se ha confirmado todo esto y por su parte la página oficial de Nintendo UK en Twitter ha aclarado que los canales oficiales de Reino Unido por si alguien le interesa o lo ve en inglés pues mañana no lo van a retransmitir en directo y sí lo van a hacer en... lo van a publicar directamente en su canal de YouTube, ¿no? y en cuanto a lo que anunciarán aún está por ver pero las filtraciones nos dan una idea los ports para Nintendo Switch The Legend of Zelda de Wind Waker HD y Threadle Princess HD mientras que Nintendo también está supuestamente preparada para desvelar el nombre final de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild esto sería lo que podríamos esperar tercer enlace en la descripción EA Electronic Arts ha publicado las medias de los mejores jugadores de FIFA 23 mucho antes de lo normal y en la descripción en el tercer enlace pues bueno tenéis la lista de los mejores jugadores de los 23 mejores jugadores y llama muchísimo la atención bueno, no llama la atención porque es el mejor pero por primera vez en mucho tiempo el número uno es Karim Benzema seguido de Robert Lewandowski y Kylian Mbappé llama la atención que esto sí me llama la atención que Erlich Haaland tiene media 88 mientras que estos últimos tenían media 91 yo creo que Erlich Haaland ya está a un nivel mucho mayor ¿no? en fin e incluso Vinicius pues me parece que que se han quedado un poquito cortos ¿no? con Vinicius de hecho no aparece si no me equivoco entre los 23 jugadores mejores jugadores del juego y yo creo que eso es un grave error pero bueno opinad como siempre hemos sabido también en el cuarto enlace en la descripción hemos sabido que For Spoken tardará entre 30 y 40 horas en poder completarse se han publicado varias impresiones del juego de Luminous Productions y pues bueno los desarrolladores de hecho Takeshi Terada ha confirmado que la historia central del juego se desarrollará a lo largo de 30 o 40 horas y esto puede ser bueno puede interpretarse como que la historia tardará ese tiempo en completarse sin embargo Terada también mencionó un final de juego que promete ser satisfactorio y consistirá en misiones secundarias mazmorras y mucho más aunque solo lo hemos visto el juego en una única misión pero en un momento dado pues bueno habrá muchísimas más cosas que hacer For Spoken saldrá el 24 de enero de 2023 para PS5 y PC así que permanecer atentos a más detalles en la página web seguirnos en el grupo de Telegram para estar mega informados de todo y esto sí que tenéis que verlo quinto enlace en la descripción llega una aplicación similar a Street View para visitar Elden Ring para visitar en Interregno como un auténtico turista no os digo más quinto enlace en la descripción echadle un vistacillo ahí tenéis el link el creador de Street View lo único que tenéis que hacer es suscribiros a su newsletter para tener actualizaciones y que todo vaya de puta madre pero la verdad es que es una auténtica locura y además como anécdota así como noticia menor os confirmo que el remake de Assassin's Creed 1 que tanto se ha rumoreado no estaría en producción así lo ha dicho Auro Gamer el director artístico de Assassin's Creed Jean-Luc Sala quien ha confirmado que la editora europea no está trabajando en un remake de la primera entrega de la serie que él está plenamente dedicado a Mirage y nadie en Ubisoft está trabajando en un remake así que ahí lo tenéis gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en la siguiente chao 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 y nos vemos Gracias.